Mi vidita Yo lo que quiero en la vida es vivirla junto a ti Esta vida es muy chiquita, solo te quiero que Olé lola, lelola, solo te quiero que Olé lola, lelola, solo te quiero que Oye mi chino, la vida es muy chiquita Hay que gozarla, cariño, muy apresita Oye mi chino, la vida es muy chiquita Hay que gozarla, cariño, muy apresita Mi vidita, si tu sabes que te quiero Y que por tu amor te mueras Ay no me dejes tan solita Mi vidita, tu contacto ya me quema Por tu amor me desespero Ay no dejes que me mueras Que me importa que mañana pueda algo suceder Yo lo que quiero en la vida es vivirla junto a ti Esta vida es muy chiquita, solo te quiero que Olé lola, lelola, solo te quiero que Olé lola, lelola, solo te quiero que Oye mi chino, la vida es muy chiquita Hay que gozarla, cariño, muy apresita Oye mi chino, la vida es muy chiquita Hay que gozarla, cariño, muy apresita Música 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 Música